¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Ey, que a mí que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dan, dan, dan. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película, azotando mi gravity. Claro, y poner la regla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tú que eres candela y yo tengo la vela. Llamo a 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la regla de party. Mota esa tunga, tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pares. Oh, dale, dale. Somos los bandidos de la rumba y romance. Y son valería y otra vez pa' que danse. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she ya callin' Ari. Every way me got me, never left for a tolly. Yes, sir, tell me, scoop me at the Ram dance, man. Ram it in a tantalina, in a nation. You never know, say tell me, stormy, and the boom shot. Attack, man, I'll leave you down flat and I want cardboard box. You say tell me, Yankee, I go reachin' on your top. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Juevese, pum pum, girl. Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, you know, say tell me, stormy, I go glam. I like you, pum pum, girl. Take the man, say, tell me, stormy, stop a girl down the lane. I love you, pum pum, girl. ¡Gracias! Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Piensas que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, 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 pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya no entra tu llave Esa calentura, yo trate la baje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Esta noche que está pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quemate No creo que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamantes Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están sobran las vacantes Mi cama suena y tu recuerdo se va Mientras que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Hay de un DM que escribió Benzema Mi cama suena y mi cama suena y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Dices que de mi ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Mi cama suena y suena 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 Mi cama suena y suena